El gobernador de Oaxaca en una entrevista nos adelantaba que va a venir el primer ministro de Singapur y que él junto con algunos empresarios de este país traen la propuesta de que ellos se harían cargo responsables del nuevo aeropuerto en Texcoco y que ellos estarían proponiendo que se continuara, que se retomara ese proyecto y que ellos asumirían todo el gasto. De ser así, ¿ustedes aceptarían esta propuesta, esta que están haciendo de que ellos lo reviven y asumen todo el gasto? Si fuera así, ¿ustedes aceptarían que se continuara este nuevo aeropuerto en Texcoco? Primero, no creo que sea cierto este planteamiento. No tenía información y creo que es una opinión, como hay muchas. Hay muchas cosas que hay que respetar, pero no lo veo como un planteamiento serio. Lo que sí puedo decirles es que ya el Poder Judicial está desechando los amparos y que como no hay razón, motivo, porque no se afecta el medio ambiente, ya pronto no va a haber ningún obstáculo legal y ya vamos a empezar a construir el aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía. Eso sí se los puedo decir, que ya tenemos el proyecto, tenemos las autorizaciones de impacto ambiental, se están resolviendo lo de los amparos y lo más importante, ya tenemos el dinero y no se va a requerir de inversión extranjera, se va a hacer con presupuesto público, con dinero de todos los mexicanos. Un deporte nacional es de presentar amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía, que lo hacen por razones políticas, nada más por obstaculizar. Pero se va avanzando, vamos a terminar esta obra, como dijimos, en el 2021.